Navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Salta de alegría, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza girando al revés Es la Navidad Rock Navidad, Navidad, Navidad Rock Quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock Un cascabel, una canción Bailando y saltando hay celebración En la Navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Los integrantes de la Comisaría Central de Tagla Compartiendo el día de hoy confundidos con la comunidad Celebrando la Navidad con los niños Traéndoles un momento de alegría Y entregándoles un juguete a todos ellos Desde la heroica Tagla Deseamos a todos los hermanos policías a nivel nacional Que pasen una feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad ¡Gracias!